A solos y en silencio medito, contemplo tu divino esplendor. Y siento que en el fondo de mi alma, que me dio de la calma, tú me hablas, Señor. Y siento que en el fondo de mi alma, que me dio de la calma, tú me hablas, Señor. Yo quiero entregarte mi vida y hacer de mi cuerpo una enlaz. Y siento que en mi alma tú vives y tu gloria divina conmigo ha demorado. Y tu gloria divina conmigo ha demorado. A veces, cuando en pruebas me encuentro, me amo a ti. La voz del Señor me da aliento. Y al oírla yo siento que al oírla yo siento que al oírla yo siento. a mi Consolador